Ya estoy aquí para estar con ustedes esperando que llamen Todos los días podremos jugar, los estoy invitando Compartiremos miles de cosas con gente y canciones Ya estoy aquí esperando el llamado llena de ilusiones Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar Compartiremos miles de cosas con juegos y amigos Todos los días yo estoy con vos y vos conmigo Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar 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 Hola Susana, habla Pepe ¿Quién? Pues Pepe, mujer ¿Y quién sos Pepe? Soy un admirador que quiere decirte lo linda que eres Lo fuerte que estás, lo dulce que suenas, las ganas que das Y quiero invitarte una noche a pasear Es que Pepe, no sé si yo debo, si quiero, si puedo No tengo ni idea de a qué te refieres No sé ni quién eres, ni de dónde sales, ni lo que pretendes Si eres alto y flaco, petizo, gordito, con cara de almeja o de yo no fui Si tienes mirada de buen corazón o carita de loco con otra intención ¿Y si me llama? ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? No sé qué decir ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? Tal vez quiera salir ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? ¿Y si me ataca el gallego? ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? Mi intención es muy seria, soy un hombre solo, de buena familia Sin hijos, ni nietos, ni otro matrimonio, ni ganas de andar moviendo accesorios Pues tengo lo mío, que a veces me dicen No sé por qué tanto, más juro que nunca os daré ningún llanto No soy ni The Long, ni Paul Newman, ni Tyson, tampoco Luosi, ni el tal Boris Carlos Ay Pepito, no sé, me estás convenciendo, pero tengo miedo, no sé si hago bien También estoy sola, pero con cualquiera no puedo curtir No quiero ofenderte, tampoco te enojes, no sé tus recursos, tus gustos, tus dones Si eres propietario, si estás alquilando, si es que andas en bondi o en un importado ¿Y si Pepe me llama? ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? Yo no sé qué decir, ¿no? ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? Tal vez quiera salir ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? ¿Y si me ataca el gallego? ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? Tengo algún problemita de plata estos días El ojo de vidrio me salió muy caro La pata de palo me la está lustrando Y me faltan tres cuotas del canecalón La bici que tengo ya está preparada Es de media carrera con llantas cromadas Me asiento y el caño están tapizados De tela muy fina y muy bien plancha Ay, Pepe, no sigas, estás desvariando No sigas hablando que voy a morir Si me estás cargando, mejor que lo digas No juegues conmigo, te voy a cortar Y para que sepas que soy educada Ante las pavadas que acabo de oír No es que esté tirada, ni hambrienta, ni nada Llámame mañana, lo voy a pensar ¿Y si Pepe me llama? ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? Yo no sé qué decir ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? Tal vez quiere salir, ¿no? ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? ¿Y si me ataca el gallego? ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? ¿Dijo pata de palo? ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? ¿Qué tiene un ojo de vidrio? ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? Este gallego está loco ¿Hay qué momento? ¿Hay qué momento? Mejor mañana me borro ¿Hay qué momento? 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 ¡Ay qué momento! ¡Ay qué momento! ¡Ay qué momento! ¡Ay qué momento! Mambo, de locos corriendo, pierden un minuto y no comen en un mes Si la nata es cara o suben los impuestos, pues quédate viola y no te preocupes Hay que sacarse el mambo de la cabeza Si el trasero es el mambo, ¿qué vas a repetir? Señorita, señorito, abuelita, abuelito, caballero, prima dama, no se vayan, no se vayan Hay que aprender a bailar el mambo Si no compras bonex, seguro que subes, tal vez mejor los babis que dan más interés Y como esto es poco, podes comprar vagones Que mambo estas acciones, es todo iliquidez No hay que volverse loco con todas estas cosas Hay que vivir tranquilo, cuidarse del estrés Bájate cuando puedas de esta bicicleta No sigas pedaleando, no sigas pedaleando No sigas pedaleando que te vas a caer Hay que sacarse el mambo de la cabeza Hay que sacarse el mambo de la cabeza Hay que sacarse el mambo de la cabeza Siéntase en ese mambo, te vas a repetir Señorita, señorito, abuelita, abuelito, caballero, prima dama No se vayan, no se vayan Señorita, señorito, abuelita, abuelito, caballero, fina dama No se vayan, no se vayan Hay que sacarse el mambo, señorita, mambo de la cabeza Señorito, hay que sacarse el mambo, abuelita, mambo de la cabeza Abuelito, hay que sacarse el mambo, caballero, mambo de la cabeza No quiero ver caritas tristes a mi alrededor No quiero que te sientas solo y sin comprender el por qué La vida es demasiado linda, pero hay que luchar Tomemos las manos juntos, vamos a aprender Aprender Que el amor, el amor, el amor, amor Es un vende que vive en tu corazón Una luz que se enciende en la oscuridad La esperanza de hacer un mundo mejor Si con cada lágrima que cae regamos una flor Si tendemos siempre nuestras manos para ayudar y dar más Si pintamos todas nuestras penas con otro color Estaremos aprendiendo todos cuál es la verdad La verdad Que el amor, el amor, el amor, amor Es un duende que vive en tu corazón Una luz que se enciende en la oscuridad La esperanza de hacer un mundo mejor El amor, el amor, amor Es la vida, es la risa, es una canción La alegría, un sueño, una ilusión Es el sol que il·lumina tu corazón La esperanza deлючección La esperanza de Rifle La esperanza de mythrique La esperanza de Dios Es una cancera La esperanza deницу Es una cancha Es una cancha Suerte Gracias por ver el video 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 De pronto Gracias por ver el video 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 Yo soy una fan Gracias por ver el video 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 Y entonces Salsa ¡Salsa Gracias.